Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca del dolor de manos. Esto, pues, se voltó frecuente. El dolor en las manos puede producirse debido a enfermedades autoinmunes, puede ser la artritis reumatoide, puede ser lupus, o bien puede ser a consecuencia de movimientos repetitivos. Así es, ese dolor de manos intenso puede deberse a una tendinitis, o sea, inflamación de los tendones, ¿verdad? Presión en los tendones. A pesar de que, pues, no puede indicar, decimos, que hay algún padecimiento grave, pues, el dolor de manos habrá que tratarlo prontamente a través de... Fisioterapia es una muy buena opción, pero también tenemos que utilizar plantas que cumplan una función antiinflamatoria. Y bueno, vamos a distinguir también que hay otras razones por las cuales tenemos dolor de manos. El dolor, por lo general, se va a acompañar de dificultad para realizar movimientos simples, por ejemplo, tomar un vaso de agua. Es un ejemplo. La persona que tiene ya problema de dolor, pues, no fácilmente va a realizar ese tipo de tareas simples. Cuando el dolor persiste, o la mano, pues, duele incluso cuando no estamos haciendo nada, sencillamente está doliendo a cualquier momento, en cualquier instante, bueno, habrá que atenderlo. Bueno, puede haber otro padecimiento, vamos a ver qué tipo de padecimientos pudieran estar presentes también, que están impidiendo que la mano, pues, esté tranquila, no duela, no esté ahí castigando a uno. Atritis, ese es un padecimiento, que es la principal causa de dolor en las manos. Corresponde a la inflamación de las articulaciones, que, pues, va a dar como resultado un dolor constante, o rigidez, o dificultad para mover la articulación. Bueno, esta articulación puede afectar tanto la misma articulación del puño, lo que llamamos como coloquialmente muñeca, como también puede hinchar la articulación de los dedos, o sea, en la palma de la mano, o sentir mucho dolor cuando presionamos. Sí, duele, causa dolor, impide la realización también de movimientos simples, como, por ejemplo, escribir, o tomar algún objeto, como decíamos. También se dificulta porque hay artritis, o sea, inflamación de la articulación, en este caso, pues, de la mano. Puede haber síndrome del túnel carrapiano, así se llama. Es común en gente que tiene profesiones que exigen constantemente el uso de las manos, pueden ser peluqueros, programadores, hay que utilizar mucho las manos. Ese tipo de padecimiento, el síndrome del túnel carrapiano, se va a caracterizar por la comprensión del nervio que pasa por el puño. O que irriga la palma de la mano, causa un hormigueo, en eso se detecta, ¿no? Cuando uno tiene este tipo de padecimiento, causa hormigueo hasta la comprensión de un nervio, o sea, el apachurramiento de un nervio, de un nervio que pasa por el puño, por la muñeca. Hay un dolor leve en los dedos de la mano, a veces no tan leve, a veces es fuerte. También veamos lo que es la tendinitis, la inflamación, ¿no?, de los tendones, tendones en este caso de las manos. Esto se debe a que la persona realiza esfuerzos repetitivos, eso le causa hinchazón, si no, tumefacción, hormigueo también, incluso ardor en las manos. Y también no se puede mover bien la mano por lo mismo de que está con hinchazón, con hormigueo, con dolor. La tendinitis es común en personas que realizan siempre el mismo movimiento, ¿no? Por ejemplo, pueden ser costureras, cocineras, o personas que escriben en un teclado por mucho tiempo, ¿no? Tipean, le decimos. Entonces, sí, habrá que atenderse, ¿no? Cambiando la actividad, la rutina, también se puede lograr una solución que quizás sea definitiva y si no tenemos que buscar más recursos, ¿no?, para resolverlo de manera final. Porque si no, pues se va pasando el tiempo y se va dañando la articulación, el tetón o lo que sea, se va haciendo crónico el dolor. Sí, vamos a utilizar plantas que nosotros les decimos antiflogísticas, ¿no?, y también analgésicas contra la asiática, pero bueno, eso es, desde luego, secundario. Lo principal es cómo atender la inflamación que está presente en el tendón, la articulación del músculo. También puede ser una fractura, fractura de la mano, del puño, del dedo. Es común en personas que practican deportes con la pelota, o bien ese tipo de deporte rudo, ¿no?, que deporte de box, karate, kung fu, qué sé yo. Bueno, pues sí, se lastiman los dedos, se fractura la mano, el puño. O puede suceder debido a accidentes, ¿no?, golpes, caída la persona también. Practica algún deporte, bien, se accidenta y se golpeó y se cayó, pues también, ¿no?, queda la fractura ahí, que luego se resuelve, pero a veces no, porque tarda, se vuelve a tronar, ¿no?, con lo que ya soldó. Pero bueno, este tipo de fractura se caracteriza por que altera, ¿no?, el color de la piel, ha ido en la región afectada, se hincha. Entonces no se puede realizar cualquier movimiento cuando la mano, el dedo o el puño están fracturados. Decíamos, bueno, la persona a veces se da cuenta, ¿no?, y lo resuelve, busca entabrillarse, enllezarse o, no sé, busca la asistencia correcta, pero no, no está soldando. Se vuelve a fisurar, o sea, se vuelve a abrir. Entonces tenemos que utilizar nuestros recursos. Hay plantas mineralizantes, ¿no?, que sueldan muy bien los huesos cuando estos se han fracturado. Y lo hacen de excelente manera para que no quede fragilizado. Claro, son plantas mineralizantes. Son plantas que permiten que suelden bastante bien los huesos. Puede aparecer la gota. Es un padecimiento que se va a caracterizar porque se acumula ácido úrico en sangre. Claro, también en las partes periféricas, los dedos, de las manos, de los pies también. Y causa la presencia de gota, de ácido úrico, hinchazón. Hay dificultad para mover la articulación que está afectada. Es más común, ¿no?, que los síntomas se vayan a manifestar en el dedo gordo del pie. Sin embargo, la gota también puede presentarse en las manos. Deja los dedos hinchados, adoloridos. Por lo tanto, pues duele a través de la mano, ¿verdad? Atriz de reumatoide. Vamos a analizarla. Es una enfermedad autoinmune. Se va a caracterizar porque hay dolor, hay enrojecimiento, hay hinchazón, hay rigidez, hay dificultad para mover la articulación afectada. Sí, la gente a veces a uno recrudece el padecimiento y empieza a distinguir por las mañanas, por lo menos durante la primera hora, ya que se levantó, pues que no puede mover alguna mano, dedo, puño, con facilidad. Porque, pues, está como encasquillado, aquí eso está pasmado. Hasta que entre en calor, decimos, pero bueno, eso ya está avisando, ¿no? Primero va a ser que una hora, que uno no puede mover bien la articulación, la mano, o bien después, puede ser dos horas, tres horas, hasta mediodía. Y así se le sigue a uno, que está empeorando la persona. Veamos cuando hay lupus. Es una enfermedad también autoinmune. Causa hinchazón de la piel, incluso se hincha los ojos, el cerebro también, el corazón, el pulmón. Articulaciones como las de las manos. Habrá que estar pendiente de que no sea lupus, ¿no? Porque de lo contrario, pues, sería quizá lo menos preocupante, ¿no? Lo de la mano y habría otras cosas por las cuales tenemos que prestar mucha más atención, como inflamación del cerebro, corazones, pulmones, que sí sería bastante gravoso. Hay que ver también, ¿no?, inflamaciones del tendón o del tejido que envuelve a un grupo de tendones. Causa dolor y sensación de debilidad muscular, no hay fuerza. Y sí, no podemos sujetar un vaso, un tenedor o una cuchara, no se puede. Se vuelve muy doloroso. Puede ser por un golpe que no se afecte la inflamación del tendón. Puede ser una alteración del sistema inmune. Aquí es importante, ya vimos que están muy mencionadas los padecimientos o las enfermedades autoinmunes. Por lo tanto, nuestra formulación debemos de agregarle. Estamos diseñando ya la estrategia. Vamos a tener que agregar una planta inmunostimulante. Y vamos haciendo así nuestra fórmula. Es muy importante, pero también estamos notando que necesitamos agregar una planta antiséptica porque puede haber la presencia de alguna infección que no estamos detectando exactamente a la vista, pero que sí está latente porque ya se presentó, por ejemplo, una fiebre. Dolor, no solamente en la mano, sino en más partes del cuerpo o donde está incubada la infección. Bueno, ahí hay que atender. Utilizando la fórmula, ¿verdad? Agregándole plantas antisépticas. Porque puede ser una infección. También puede ser alteraciones hormonales. Tenocinovitis. Bueno, hay que estar al pendiente, ¿no? De este padecimiento. O puede ser síndrome de Reinaud. Esa es una alteración de la circulación, ¿no? Se debe a la exposición al frío. O alteraciones emocionales bruscas. También tienen que ver las emociones. Pues nos dejan las puntas de los dedos. Los dedos de las manos. Los dedos de la circulación. Blanquecinas y frías. Causa una sensación de hormigueo. Un dolor pulsante, ¿no? Pulsante. Y así hay más padecimientos. Pero si hacemos nuestra fórmula adecuadamente, salimos adelante bastante bien. Sobre todo, pues hay que atender que no hay inflamación de los tendones, de los músculos. No hay una lesión. Que no haya ácido úrico, muy importante. Que no haya infección. Y siempre hay que considerar que puede haber un golpe, ¿no? Que a veces no se da uno cuenta. Por lo tanto, habrá que agregar plantas discusientes. Se llaman las que atienden los golpes, los moletones, las hinchazones, los hematomas. Se llaman discusientes. Es una acción terapéutica que tienen algunas plantas. Muchas, por fortuna. Y que las utilizamos para que no quede, digamos, con esa accidenta. Un golpe añejo que más adelante nos dé la sorpresa que se desprogramó y se convirtió en un tumor, en una neoplasia. Que pudiera tener más adelante, pues, un mal diagnóstico, mejor. Cualquier golpe hay que utilizar plantas discusientes, ¿no? Para resolver oportunamente, anticiparse a una sorpresa. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos, pues, estamos platicando, entonces, acerca de cómo ir combatiendo, ¿no? Pues, es un dolor que, quien lo padece sabe de que estoy platicando. Porque duele, pues, de día, de noche, a cualquier momento, ¿no? Y esto, pues, es muy postrante porque la persona, pues, anda muy molesta, ¿no? Y ya vimos que puede verse a diferentes presencias de otros padecimientos. O, obviamente, puede ser una artrosis. La artrosis es una degeneración de articulaciones. Como consecuencia puede ser de sobreuso. O de un proceso de oxidación o envejecimiento. La artrosis, pues, no suele aparecer antes de los 40 años de edad. Se caracteriza, ¿no? O aparece con el uso y movimiento de la mano. Si la artrosis es muy grave, puede llegar a doler constantemente, incluso en reposo o por las noches. Esto puede asociarse a la deformación de las articulaciones de la mano. O artritis también. No tan severa en la inflamación de las articulaciones. Igual puede ser la consecuencia de otra enfermedad más. Las enfermedades que más afectan o con más frecuencia a la mano son artritis reumatoide. O artritis de la psoriasis. Además del dolor puede haber rigidez de las articulaciones. Sobre todo cuando uno se levanta por la mañana. Que hay hinchazón. Bien, pues, podemos utilizar plantas que tengan las acciones terapéuticas que necesitamos. En este caso, pues, puede ser chocote. Es un árbol. Se utiliza la corteza bastante. Tiene propiedades que necesitamos. Por ejemplo, contra la inflamación es excelente, ¿no? No solamente a nivel muscular, a nivel tendón. Sino también es excelente para evitar inflamación incluso digestiva. ¿Verdad? Cuando hay mucha inflamación intestinal, cuando hay mucha inflamación en vías respiratorias o en vías urinarias también. También, también ahí tiene una actuación excelente. Por eso utiliza, por ejemplo, cuando es en las vías digestivas, cuando hay diarrea, inflamación. Cuando la persona obra con muco, con baba, con pellejitos, decimos también. La persona incluso llega ahora con sangre. Porque tiene una astringencia bastante excelente que frena todo esto, ¿no? Todo este cuadro de diarrea, inflamación, sangrado, úlcera. A la perfección, ¿no? Porque es una planta que tiene esta acción, pues, fuerte, ¿no? Bien desarrollada. Que además, pues, también nos puede servir cuando hay inflamación pulmonar. Que la persona está tosiendo constantemente en la noche, en el día. Pues, ya hasta le duele su pecho, su abdomen, su diafragma, de tanto que está tosiendo. Ya no puede hablar porque viene un exceso de tos. Hay una inflamación pulmonar, de lo que está refiriendo. Puede haber una bronquitis, ¿no? Que hay mucha flema que está ahí, sin salir por la misma, que hay irritación. Y, entonces, es excelente esta planta para atender inflamaciones, irritaciones. En este caso, en las vías respiratorias. Incluso cuando hay una inflamación bastante severa. En el tubo digestivo, cuando está muy inflamado, hay tenesmo, ¿no? Que la persona siente ganas de ir al baño. Pero, pues, son dolores muy fuertes, ¿no? Muy de espasmo. Entonces, tiene mucho tenesmo. Entonces, pues, esos espasmos en el recto son muy molestos, son muy dolorosos, muy inquietantes. Y, bueno, pues, en el cuerpo en general, pues, el tipo de inflamaciones, pues, hay que atenderlas. Porque la persona, entonces, andaría muy incómoda, con tanta molestia, ¿no? Aquí atendemos, en este caso, con esta planta. Ese tipo de espasmos, de inflamaciones, de hinchazones, con esta planta que se llama chocote. Da frutos. Unos frutos silvestres excelentes, ¿no? Pero, vámonos directamente a utilizar unos frutos. Lo que tiene todo el poder. Que es la corteza y, pues, que da excelentes resultados. Incluso puede atender a una fiebre cuando hay infección, porque también es una planta que tiene ese poder. Que puede ser antiséptica. O sea, puede eliminar bacterias, gérmenes, levaduras, hongos. Que son patológicos, que causan enfermedad. Pero, al mismo tiempo, van a permitir que haya buena digestión, ¿no? Porque, pues, sí, cuando hay este tipo de gérmenes, pues, hay fiebre. Hay dolor de cabeza, hay inflamación, hay hinchazón. También duelen todas las articulaciones, pero, si utilizamos el chocote, también las articulaciones van a recibir su descanso, ¿no? No van a estar, pues, encasquilladas, o sea, con dificultad de movimiento, porque, pues, es un atributo que tiene la planta, que al tomarlo nosotros vamos a desinflamar. Vamos a tener más movimiento. La gente que tiene problemas en sus manos, porque a veces son las dos, no solamente una, porque les duelen intensamente, pues, lo que hace es hacer pediluvios, ¿no? En dos jícaras, o en dos tinitas chicas, que las que utilizamos para sacar el agua, ¿verdad? Las tinitas chicas que caben la mano extendida. Pues, ahí ponemos el té, metemos las manos 10, 15 minutos al día, una o dos veces. Entonces, se va desinflamando, claro. Aparte, tenemos que estarlo tomando, ¿no? La misma fórmula tiene dos usos. Pero cuando la tomamos, pues, sabemos que vamos a utilizar esa ventaja que tiene de atender la ciática, ¿no? Ya ven que duele bastante la ciática, que son tendones que, pues, cuando se inflaman hasta nos deforman el andar, ¿no? Caminamos medios torcidos, medios chuecos, porque, pues, se escucha el dolor. Pero, bueno, no solamente atiende la ciática, sino atiende los demás tendones. O sea, todos parejos, ¿no? Entonces, utilizamos siempre ese tipo de plantas para desinflamar los tendones, como el chocote, que tiene esa propiedad bastante destacada. Bien, vamos a escuchar a... Pero Félix tiene comentarios interesantes de cómo utilizar esta planta. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Hola, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bueno, pues, el chocote es una de las plantas que tiene una alta capacidad depurativa. Es un buen tratamiento para atender, pues, todas esas anomalías de la piel que en la mayoría, bueno, pues, se pueden manifestar por un exceso de toxinas. Y entre todas ellas, pues, podemos decir que el acné sería uno de los padecimientos que puede atender. El picor de la piel. Ahí vemos que luego las personas agarran, inclusive, hasta un cepillo para estarse rascando la piel porque luego ya no aguantan la comezón. Y lo peor del caso es que, bueno, lastiman la piel. Entonces, hay que utilizar plantas que tengan esta función, que sean altamente depurativas y antisépticas para que así mismo, pues, también la piel, pues, esté limpia, el organismo también, pues, se depure. Así como ocupamos también el agua para que nos ayude a purificar nuestro organismo, pues, hay que utilizar también, pues, plantas que tengan la función antiséptica porque así mismo, pues, vamos a ayudar a quitar todas esas toxinas que están ya en el organismo. Y, bueno, pues, la piel va a estar siempre, pues, radiante, va a estar también hidratada para que, bueno, en tiempos también de frío, pues, no tengan que estarse rascando porque hay veces que la piel, pues, también está muy reseca. También en los casos que podemos utilizar es cuando ya se presentan eczemas, dermatitis, que, bueno, pues, es ampliamente utilizada esta planta, el chocote, para todo ese tipo de padecimientos, inclusive ya enfermedades crónicas como en el caso de psoriasis y la lepra. En el padecimiento de la lepra, bueno, pues, esta enfermedad infecciosa, pues, provoca úlceras cutáneas, daña también a nivel neurológico, se debilita también los músculos y, bueno, que va empeorando también con el tiempo. Aunque no es muy contagiosa este tipo de enfermedades, tiene un largo periodo de incubación. Esto hace que, bueno, pues, los síntomas, pues, vayan apareciendo ya después, ¿no?, que no se den cuenta que ya se tiene este tipo de infecciones y lo cual, bueno, hay veces que se dificulta también saber dónde y cuándo se contrajo este tipo de padecimientos. Hay muchas lesiones que se puede dar en la piel con este tipo de enfermedades que es la lepra, el color anormal también de la piel que se vea afectado. Hay una disminución en la sensibilidad en la piel, ya al tacto, al calor, hay dolor, hay veces. Las lesiones, pues, no sanan hasta después de semanas, puede, y que puede empeorar si no se trata a tiempo. Se puede ver esta debilidad muscular y también el entumecimiento. Entonces, esto puede provocar, pues, muchos daños en la piel y, bueno, pues, podemos tratarlo con esta planta que, en verdad, es excelente para atender este tipo de padecimientos como es la lepra. En otros padecimientos de la piel que, bueno, pues, se ven muy recurrentes en las personas, y, bueno, pues, sobre todo aquí voy a resaltar en los pacientes que tienen diabetes, que muchas de las veces, pues, la glucosa afecta a todos los nervios, a la circulación, sobre todo. Todos estos niveles inadecuados de la glucosa en la sangre y también, pues, muchos factores que afectan a la circulación, por ejemplo, la presión arterial alta o que siempre se tenga el colesterol muy elevado, pues, esto provoca que los vasos y los nervios, pues, puedan provocar, pues, muchas lesiones a corto y a largo plazo. Y, bueno, pues, se puede tener estos riesgos, ¿verdad?, de no tener sensibilidad en la piel, de tener esta mala circulación, de que se vaya formando úlceras, porque a veces a lo mejor no sienten que se lastimaron o que también el calzado sea inadecuado en las personas que tienen diabetes. Todo esto porque no tienen esa sensibilidad en la piel y muchas de las veces, pues, no se dan cuenta que ya están empezando con una lesión y que, si no se trata a tiempo, bueno, pues, se va haciendo más grande la úlcera. Y, bueno, pues, es una principal causa de una posible amputación de, bueno, de las extremidades. Y, bueno, pues, podemos tratarlo ya con esta planta cuando ya se llegue a tener hormigueos, calambres, cuando sea una ausencia de sensibilidad, cuando está empezando ya con úlceras, en verdad, ocupe plantas medicinales que tengan esta función astringente, que va a ayudar a cerrar, que tenga esa función también de depurar, que tenga la función antiséptica, que, bueno, pues, esta planta, el chocote, reúne todo este tipo de usos, ¿verdad?, que le podemos dar ya en ese tipo de pacientes. De verdad que son excelentes este tipo de plantas para atender úlceras, para quitar, pues, todas esas infecciones que se llegase a tener en la piel. Y, bueno, pues, podemos estarlo utilizando ya sea en fomentos, hay que tomarlo también, hay que estarse lavando la parte afectada con esta planta, que es el chocote. Y, así mismo, bueno, pues, usted va a tener una pronta recuperación en ese tipo de padecimiento, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender una inflamación o un dolor en la mano. Un dolor que a veces, pues, nos postra bastante, ¿no?, ya tiene tiempo que no logramos eliminarlo, librarnos de ese dolor que no nos deja en paz, ni de día ni de noche, en cualquier momento ahí está. Bueno, pues, vamos entonces a utilizar nuestras plantas, porque, pues, ya estuvimos viendo de que pudiera tratarse de otra situación que está subyace, ¿no?, que está escondida, que no la detectamos. Pero, bueno, con una buena fórmula, pues, ya abarcamos lo que pudiera ser. Y, de esta manera, rápidamente nos vamos a fortalecer de los tendones, de los ligamentos, para que, de esta manera, pues, también, ya no se presente otra vez, si no, nunca acabamos. Bien, vamos a dar los nuevos telefónicos para que ya nos marquen, ya estamos aquí a sus órdenes, ya estamos aquí a su disposición. No se lo olvide, si usted requiere alguna fórmula, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviársela. Y así es más, pronto todo. Si nos da un correo electrónico a donde enviarle su fórmula. Bien, nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página para que ahí usted la vea y la tenga disponible. Incluso pueda reenviar a un amigo, conocido, pariente, para que ya tenga su fórmula, si es que, pues, carece de ella. O bien, pues, puede usted adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se la manden hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, a usted o a la persona a la cual vaya a obsequiar la fórmula. Bien, la página para que la visite es www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx Acuerda que también nos comunicamos a través de Twitter arroba la voz que un bajo del ángel o también nos comunicamos, estamos disponibles en Facebook El Ángel de Tu Salud México Bien, pues continuamos, vamos a dar los números telefónicos de nuestros patrocinadores Nuestros patrocinadores que hacen posible la realización de este programa Bien, tienden Ixtapalapa Ixtapalapa, esta es Ciudad de México en la calle Enrique Corona número 14 casi a esquina con la avenida Hermite Ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa Teléfono para informes Anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 La atención es de lunes a sábado La línea de ayuda herbolaria usted puede llamar vía telefónica a esta línea de ayuda herbolaria para que le den sus fórmulas que usted requiera o bien para que adquiera sus productos y se los envíe directamente a su domicilio adquiera su fórmula marcando el número 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado Tiendas de reciente apertura Ciudad de México Centro Histórico Calle 5 de Febrero número 48 casi a esquina con Mesones 5 de Febrero número 48 casi a esquina con Mesones y a una cuadra de la Farmacia París Anotamos el número telefónico 55 54 44 16 60 55 54 44 16 60 En Planepantla Centro de Asesoría Herbolaria en Planepantla Calle Aguatá Calle Aguatá número 224 primer piso en Planepantla Centro a media cuadra del mercado Filiberto Gómez entre Riolerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera doy el número telefónico para informes 55 55 65 72 47 55 55 55 65 72 47 esto es en Planepantla en Cuautitlán Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México Mariana Escobedo número 209 Colonia del Huerto a espaldas de la catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán Anotamos el número telefónico para informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 esto es en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México Bien, continuamos vamos a elaborar nuestra fórmula la fórmula del día para la gente que tiene dolor en sus manos a veces en un dedo en dos en la palma de la mano dolor intenso con inflamación es un dolor persistente decíamos incluso duele cuando está uno en reposo hay inflamación de las articulaciones hay rigidez hay dificultad para mover la articulación hinchazón que puede afectar tanto la articulación del puño como de los dedos causa dolor e impide la realización de movimientos hay una comprensión del nervio que pasa por el puño e irriga o atiende la palma de la mano causa hormigueo hay dolor no siempre leve en los dedos de la mano hay inflamación de los tendones de la misma mano y hay sensación de debilidad muscular en esa área ¿no? la mano puede ser las dos puede ser un dedo puede ser varios dedos bien se atiende igual entonces hagamos la fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos chocote níspero matarique común estrellita cenizo de monterrey nuevamente vamos a mencionarlo utilizamos chocote níspero utilizamos también matarique estrellita cenizo de monterrey doradilla bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de rebol hay que tomarlo como agua diosa y hay que poner nuestras manos ¿verdad? maniluvios en unas tinitas jícaras que le llamamos ¿verdad? para colocar nuestra mano tendida son chicas ¿no? 20-25 centímetros de diámetro las tinitas con poca profundidad 10-15 centímetros y con eso para darnos nuestros maniluvios en las dos manos aunque nada más duela una se pone las dos para que se armonice bien ahora las cápsulas utilizo cardo rojo cayena con lecitina ajo con alanina glutamina nuevamente cardo rojo cayena con lecitina ajo con alanina glutamina de estas cápsulas pues una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento bien el elixir o el suplemento adicional ¿verdad? el producto adicional para coadyuvar con la fórmula o bien para anticiparse a los padecimientos este es para fortalecer tendones ligamentos y músculos huesos también es elixir de colágeno elixir de colágeno clave 1802 clave 1802 elixir con colágeno se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse otro más antes de acostarse dos veces al día un vasito dosificador del producto en la mañana y otro antes de acostarse diariamente y ya está la fórmula completa ahora sí bien vamos a iniciar vamos a dar asesoría urbularia a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días doctor buenos días ¿con quién tengo el gusto? con el señor Lauro Luis Santiago bueno ¿en las horas de qué le ayudo? mire doctor estoy un poco preocupado sí porque yo soy diabético de hace más de 20 años ajá luego soy hipertenso luego sufro de astrites luego me mandaron a hacer estudios del laboratorio y me dicen que ya tengo un un este una falla renal ¿sí? ¿qué más? y este nada más doctor o sea en el 2017 a mí me dio un infarto y gracias a Dios sí salí y ahí estoy nada más que estoy preocupado y por eso me atreví a quitarle su tiempo doctor porque este en menos de un mes ya bajé cuatro kilos estoy bajando mucho de peso sí entonces entonces me dicen que yo venía o vengo más que nada tomando jibenclamida y me formina para el azúcar sí entonces me dicen que ya no me está funcionando que tengo que cambiar medicamento sí y este medicamento sería insulina ¿sí? entonces este pues yo la verdad pues no puedo yo inyectarme y me tendría que estar inyectando diario entonces por eso yo estoy hablándole a usted molestándolo no no es molestia con gusto me recomienda usted algo doctor sí con gusto sí claro que sí vamos a hacer una formulación para usted vamos anotando entonces que vamos a ocupar para ¿qué edad tiene usted? tengo setenta y nueve años setenta y nueve sí bueno entonces vamos a hacer el tratamiento lleva lo siguiente anotamos llévate tarahumara salguero raíz de caña de azúcar aceitilla trompetilla roja hoja de durazno rojo bien fue lo siguiente entonces teta tarahumara salguero raíz de caña de azúcar es la raíz la raíz nada más aceitilla trompetilla roja hoja de durazno rojo bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada supera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien entonces ahora vamos a elaborar la fórmula con las con las cápsulas con los suplementos entonces comenzamos con azíbar sería lo primero ¿no? azíbar se anotamos azíbar utilizamos damiana de california con citrulina alginina con zinc omegas 3, 6 y 9 fue lo siguiente entonces azíbar damiana de california con citrulina alginina con zinc omegas 3, 6 y 9 una de cada una se tomarán antes de cada alimento medio gusto atenderlo vamos al corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a la siguiente persona con mucho gusto iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días ¿con quién tengo el gusto? con María bien a tus horas adelante te escucho muchas gracias por atender mi llamada mire yo tengo artritis reumatoide desde hace 30 años ya estoy bien deformada ya no doblo bien las rodillas las piernas si ni las extiendo bien los codos y tengo yo digo que un hombro caído el derecho ya estoy para operación y este de las piernas y también si este estoy tomando el silicio orgánico pero pues es caro quisiera que si usted me dieran sus plantas ¿verdad? algo que lo llevara para no comprarlo ¿qué es lo que compra? el silicio orgánico si me lo pudiera dar usted y tomo cortisona sí, vamos a hacer algunas plantas cortisona y gabapentina y metotectato 2.5 y ácido fólico y luego ah, tengo los codos negros y las rodillas y ya en un codo ya tengo como greta ya y no me hace ninguna crema y tengo diabetes también no veo bien y tomo la metformina y ya muy mala circulación ya se me notan mucho las venas y me la gañan mucho los ojos sí y la piel bien delgadita ya ya pegada casi al hueso ya donde ya las venas se me ven como que no sé si será la masa muscular porque también tengo muy feo cuerpo ya no tengo nada de nada las piernas bien delgaditas y muy feo cuerpo gorda de arriba y ¿qué más? estoy muy nerviosa también tengo yo pienso que como ansiedad y depresión y hago muchos corajes de esos suertes intripados y hago un con la garganta como que como que siempre tengo que estar como que algo me tope en la garganta y luego como que suervo como usando el paladar yo digo que son nervios y luego sudo mucho 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 en tiempo de calor y me pongo roja de la cara y me da mucho calor y pienso una parte donde no haya aire empiezo a sudar pero desde la cabeza me da hasta vergüenza en las pieles y luego también cuando estoy ¿qué edad tienes? 53 años 53 ¿cuánto pesas? 70 kilos y mido unos 58 midía unos 64 pero como ya estoy más chapada yo digo con la triste mido unos 58 y tengo el hígado brazo también hígado brazo y me sale así cuando toso vomito y en la vesícula tengo lodo y hago la pipi espumosa sí bueno te hago tu fórmula para que ya entendamos ¿verdad? todo eso bien utilizamos lo siguiente es té seri catarinilla raíz de indio quina amarilla palo de tres costillas sabal nuevamente menciono té seri catarinilla raíz de indio quina amarilla palo de tres costillas sabal bien mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor vamos a tomarlo antes de cada alimento bien vamos a utilizar ahora suplementos lecitina de soya y picolinato omega 3 utilizamos jalea real vamos a utilizar jalea real vamos a utilizar epilobio por lo siguiente lecitina de soya y picolinato omega 3 jalea real leofilizada epilobio una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días ¿con quién hablo? buenos días es la señora Estela bien a tus horas en que te ayudo si te escucho bien quiero una fórmula para cuanto sea es parte a tanto si que edad tiene él tiene 63 años de edad que tiene que es 105 kilos pesa y unos 75 de estatura si él es diabético si y le dio un infarto hace como 3 meses que le pasó la vela principal si le dieron un cateterismo hay cateterismo si que más incontinencia si cansancio mucho cansancio por la tarde si si tiene sobrepeso si vimos disfunción eréctil si y tiene unas semanas que le da que le duele la espalda si bueno de acuerdo hacemos su fórmula para que se recupere con prontitud bien vamos a utilizar las siguientes plantas vamos a escogerlas vamos anotando entonces utilizamos lengua de siervo líquen lechuga vainas judías guareque guayacán amarillo equiceto vamos a utilizar una más azúmate de puebla fue lo siguiente lengua de siervo líquen lechuga vainas judías guareque equiceto azúmate de puebla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento bien vamos ahora con suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos orégano de monte primula probióticos con vitamina B6 pasto de trigo fue así orégano de monte primula probióticos con vitamina B6 pasto de trigo una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía vero félix gracias por tu participación gracias a ti rodrigo que estén bien todos bien nos despido con una frase de platón la libertad está en ser dueños de nuestra propia vida hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación gracias a ti